... Le damos los muy buenos días, le agradecemos que nos acompañe aquí en Tandil Despierta al doctor Luis Vicá, de especialista en seguridad, bueno, para conversar un tema que está conmocionando al país. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. Gracias. Siempre Luis tiene una mirada que por ahí se le escapa a la mayoría, obviamente nosotros no sabemos nada del tema, hemos seguido como mucha gente en medios nacionales. Usted que, a ver, el doctor Luis Vicá es abogado, es licenciado en seguridad, psiquiatra forense, fue comisario, comisario inspector, perito en seguridad bancaria, analista de inteligencia, estoy leyendo parte de su currículum, es mucho más. Exactamente, digamos que es una palabra autorizada para hablar de este tema, más que autorizada, digamos cuando hay tantos pululando por distintos canales de televisión que, bueno, evidentemente no tienen el conocimiento ni la capacidad. Sí, a veces uno ve gente trotando por los pasillos y yo digo, puedo decir pavadas pero con título. Así que estoy respaldado legalmente. Desaparecen cuatro menores por día en la República Argentina, de los cuales reaparecen dos. Hagan la cuenta, tenemos 600 menores que desaparecen por año en la República Argentina. Sobre todo en grandes centros del conurbano, por ejemplo de los conurbanos, en lugares irregulares, villas y también en el NOA, en el noroeste, limítrofe a Paraguay, son esas provincias que a la vera del camino muchas veces venden los chiquitos junto con el mono carayá y por las dos cosas hacen precio. Entonces los camioneros los compran, los pasan porque es muy fácil pasarlos, la frontera nuestra es muy porosa, terminan vendidos en prostíbulos y algunos terminan con los garimpeiros del Amazonas en prostíbulos improvisados y luego son muertos. Esta es la realidad. Es una realidad que muchos niegan pero que existe, duele la cera y acá tenemos un ejemplo de algo que está sucediendo en pleno desarrollo en este momento. Un caso este, Loan, que ya de por sí hablar de una criatura de cinco años que desaparezca de un encuentro familiar con algunos otros condimentos. Bueno, ya es una historia realmente tenebrosa y que cuesta a veces terminar de creerla, por lo menos quienes estamos aquí a mil y pico de kilómetros de distancia. El primer día me entrevista un medio nacional y lo primero que dije yo es que disentía con el Ministerio Público Fiscal Provincial. Porque había dos teorías, la teoría del accidente o del incidente y la teoría de la desaparición forzada o forzosa. Yo me inclinaba por la segunda. ¿Y por qué me inclinaba por la segunda? Porque Lin Yutang dijo alguna vez, una imagen vale por 10.000 palabras. Y la imagen que vale por 10.000 palabras es la foto de la comida en homenaje a San Antonio que se produce en esa casa muy precaria, en donde había una serie de, técnicamente se llaman no conformidades. Había discrepancias, había esas cosas que uno dice, acá hay algo que no me cierra. Cuando buscan los juegos de los siete errores, por ejemplo, si es que hay algo que no me cierra. Primero, en la foto estaba resuelto el tema. Es decir, trabajando sobre esa foto, trabajando sobre los personajes y las personas que estaban allí, evidentemente el tema se iba a avanzar o solucionar. Se perdió mucho tiempo, se trabajó muy mal desde el punto de vista del Ministerio Fiscal Provincial. Se abrazó una teoría que no tenía demasiado sustento. Tiene lógica, como toda falacia tenía lógica. Se lo comió un yacaré, se lo comió un yaguareté, se ahogó y estaba a dos metros. Bueno, luego se hizo un muy buen trabajo de relevamiento, de búsqueda. El trabajo impecable, pero sin resultados. Entonces, yo siempre digo, ¿de qué me sirve la acción si no tengo resultados? La acción impecable, con drones, con drones con cámaras térmicas, gente en paños interiores con un palito en los pantanales. Hacía la voluntad, perros de todo tipo, para rastrear cadáveres, para rastrear heridos, para rastrear vivos. Y sin embargo, no se notaba nada. Al mismo tiempo comienza a notarse una actividad parapolicial, de parte de un jefe policial local, en donde, por ejemplo, se produce algo que, si hubiera habido mariposas amarillas, era digno de Macondo, porque era realismo mágico, puro. Esto, desde el punto de vista legal, cita a todo el pueblo que participó en una marcha a la Fiscalía de Goya, a la misma hora, al día siguiente. O sea, 4.500 personas a las 9 y cuarto de la mañana. Pero en la citación, ilegal, no figura el motivo. Nadie puede ser citado sin motivo. Tiene que decir, en causa número tanto, caratulada tal cosa, debe presentarse en carácter de... Bueno, esto no pasaba. Pero la invitación era que hablarán con el comisario, que ahora está detenido. Claro. Y así las cosas van avanzando, se van viendo que se plantan pruebas, la famosa zapatilla. Evidentemente, el chico fue sacado del lugar. No creo que esté en la provincia ya. Y seguramente esta es una zona de fronteras, muy cercana a la frontera. El alerta amarilla se demora un poquito, de Interpol. El alerta Sofía también se demora. Esto dio... No se secuestra inmediatamente todos los móviles y todas las prendas y todos los celulares de todas las personas que estaban en la comida. Y esa foto es muy ilustrativa. Ustedes fíjense la cara de cada uno de los componentes. Primero que no es una selfie. No están saludando a la cámara ni nada. Es una foto, casi una foto espía, ¿no? Una foto de evaluación de víctima. Donde el chico está... Le están cortando al padre la comidita. Y hay una segunda foto que es más interesante todavía, que es lo van mirando hacia otro teléfono, mientras de un teléfono le están sacando la foto. Otra foto de espía evaluando la presa, evidentemente. Y luego pasa lo que pasa y viene la pueblada y vienen los medios nacionales y esto se desborda, la presión social se transforma en presión política y ahora tenemos a la justicia federal interviniendo. Doctor, hablando justamente de lo que fue ese almuerzo, ¿llama la atención que en el lugar estuviese el padre, que estuviese un tío, que estuviese la propia abuela de la criatura? ¿Tanta gente puede estar confabulada con, digamos, familiares directos junto con algún otro medio alejado que estaba en el lugar? Es una muy buena pregunta porque... A ver, hay tres posibilidades con la desaparición de una persona, sobre todo si es un menor. El secuestro, es decir, el pedido de rescate, que acá no ha existido, salvo una tentativa de defraudación, de allí una llamada extraña, pero la segunda es justamente el abuso por parte de alguien o la trata y la tercera es justamente el hecho de utilizarlo para los órganos. Esto de los órganos bordea lo conspiranoide, pero existe. Hay filmaciones que pueden ver en internet donde jefes de sicarios mexicanos confiesan haber levantado 50 chicos, ha pedido el jefe de su cártel, para tráfico de órganos. Entonces, alguien me decía, pero si es tráfico de órganos, tendrían que haber hecho un análisis primero, estudiar la víctima. No, en México levantan 50 y alguno la va a pegar, va a ser compatible. En este caso me parece que la idea era trata de personas, o sea, derivarlo para algún tipo de explotación. El chico no para adopción, porque ya tiene noción de su propia personalidad. El chico sabe quién es, cómo se llama, etc. No es imposible esto. Existe el revenido químico, en donde con cierto tipo de drogas y con cierto tipo de training, la personalidad se destruye y se le crea una nueva personalidad. Pero de todas maneras, no creo que sea este el caso. Usted hacía referencia a la foto. ¿Qué más nos puede decir al respecto? Porque decía usted, casi una foto robada, se le dice, cuando el resto no sabe que va a tomar la foto. Pero, ¿cuál cree usted que fue el objetivo? ¿Presentar a la víctima en caso de que esa hipótesis se revele? Presentarla en tiempo real. Es decir, estamos acá, tenemos a esto, y mandó la foto a algún tercero. Por eso había que secuestrar en el acto los teléfonos celulares y hacer por lo menos llamadas 30 días hacia atrás a ver el gráfico de contactos con quienes se conectaban, si se conectaban entre ellos, etc. Ese gráfico de contactos se hizo, pero muy tardíamente. Entonces ya mucha parte de la prueba se perdió. Luego hubo una serie de circunstancias muy especiales, el corte de luz en algún peaje, el corte de cámaras, el corte de la luz en el pueblo cuando se hacían las marchas, el hostigamiento a la prensa nacional por parte de ciertos sectores que para policiales aparentemente, esto tuvo también una cobertura bastante amplia. Es decir, había una suerte de impunidad que nos retrotraía a algún pasado nefasto que nos ha tocado sufrir. Paralelamente nos encontramos con, bueno, en esta zona del noreste del país, que tienen culturas o expresiones distintas a las que tenemos desde aquí y que las interpretaciones puedan llegar a ser diferentes también, algunas expresiones que han hecho o algunos cultos incluso que tienen. El sincretismo, muy bien. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es la mezcla, la mezcolanza, digamos así, esto dicho con respeto para algunos cultos y para otros no, entre ciertos cultos oficiales, como el catolicismo, el cristianismo, el evangelismo, que son reales, que son legales, y algunas, algún tipo de adoración a otro tipo de deidades que son un recuerdo de la inmigración y un recuerdo de los pueblos originarios, que tenían sus propias religiones, sus propios dioses, algunos muy sangrientos, que exigen todavía sacrificios. En este caso, animales, y en algunos casos, recordarán ustedes en Corrientes, el chiquito hace unos años atrás, creo que era Ricardo el nombre, que fue muerto en un sacrificio de 12 puñaladas y demás. Este tipo de posibilidades para, digamos, usarlo en algún culto también está vigente. Qué cosa, ¿eh? Le pregunto esto, que es, digamos, temo por la respuesta, evidentemente el hecho de que los medios nacionales, por distintos motivos, se hayan hecho eco y hayan encontrado una historia digna de ser contada, obviamente, más allá de un servicio que sale, pero bueno, acá hay una cuestión de rating también. Se hizo foco en este caso y no en los 599 chicos que pueden haber faltado en el último año. Judicializados. 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 Por algún motivo, que otro día analizaremos, se hizo foco y resultó una historia que hoy por hoy está a nivel nacional. Ahora, así como es una gran ventaja para exigir a la justicia que la justicia investigue, que el gobierno, hasta el gobierno nacional, involucrado ahora en la investigación, ¿cuán peligroso es esta presión para que este chiquito, si aparece, aparezca sin vida? Candela Sol Rodríguez. Esta es la respuesta. Es decir... Explique usted por qué yo le hago esta pregunta y la subo interpretar. Está perfecta la pregunta. Qué buena mesa que hacemos. Falta el perro verde. Realmente, el tema es que muchas veces el exceso de presión mediática... Por eso, cuando se trata de un secuestro, yo suelo asesorar a veces en negociaciones de algunos empresarios o darle training justamente a antisecuestro, mientras está en proceso no se debe conocer públicamente. ¿Por qué? Porque cuando se conoce públicamente, la presión inmediatamente se dispara, como en este caso, como en el caso de Candela, se disparó la presión y en la jerga delictiva al secuestrado le llaman el chancho. Y cuando el chancho se pica, hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que hable y diga dónde estuvo, con quién estuvo, qué sonido sentía, etcétera, etcétera. O sea que, paradójicamente, la cobertura ayudó por un lado, pero fragilizó también la posibilidad de que apareciera inmediatamente. Sobre todo con vida. Sobre todo con vida. Sobre todo con vida. Porque es un chiquito que, como bien decía usted, con cinco años ya puede reconocer, puede contar, puede, digamos, puede delatar. Sí. Es más, por eso cuando uno está secuestrado, uno de los tips es no rechazar la bebida o el alimento. Porque la bebida seguramente tiene algún calmante, tiene algún clonacepam, tiene alguna droga, como para mantenernos en un estado de ensoñación. Pero nos lo van a dar igual. Así que, de todas maneras, si estamos secuestrados, tomémoslo, porque esto va a dificultar después que reconozcamos el lugar donde estuvimos el pito del tren, el fardo de alfalfa, como hacía el famoso Clampuccio y demás. En cuanto a los protagonistas de esta historia, es gente, de acuerdo a su conocimiento, ¿demuestra conocimiento, valga la redundancia, sobre el tema? ¿Hay improvisación? ¿Cómo ve todo esto? No, yo no veo improvisación. Vamos a hablar del falso prefecto, porque durante varios días algunos comunicadores se referían al prefecto. El integrante de la Armada. Yuslio Cande a mí me daba mucha gracia, digo, no reconoce ni un uniforme. Era capitán de navío del escalafón Intendencia y culminó su carrera como director de suministros de la Armada. Y es contador, tiene cierto nivel cultural, quiso suicidarse aparentemente, o lo que hicieron suicidarse. No se sabe bien, pero... Ayer a la mañana. ...quiso algún juez y abreviado, amenaza a hablar, es lo que pasa en estos casos. Pero sí tenían, evidentemente, quizá daba la sensación que esto no era la primera vez. Evidentemente, en estas zonas tan alejadas a veces de la mano de Dios, donde los chiquitos desaparecen, sobre todo los pueblos originarios, sin estar anotados, y entonces desaparecen. En donde muchas veces aparece gente que pregunta, bueno, ¿cuál se puede dar de los cinco que tenés? Y este, porque va a tener mejor vida en Suecia que acá. Y entonces salen vía tercer país, flojito de papeles, y se van. Bueno, no creo que sea este el caso. El caso de este, se me ocurre lamentablemente, que es para explotación, evidentemente, por la edad y por las características del chiquito. Pero sí, había un cierto grado de organización y un cierto grado de consuetudo, es decir, de normalidad anormal. Por eso, el comisario, amigo de la funcionaria municipal, amigo del ex capitán de la Armada, etcétera, etcétera, daba la sensación que había toda una suerte de, no digo asociación ilícita, pero sí transitoria, o eventual. Sí, sí. Como, digamos, la cultura de un lugar, de una sociedad, condiciona también, en este caso, algo que para la ley, obviamente, es algo ilícito, pero de alguna manera relativizado en determinadas culturas también. Es así. El valor vida se relativiza. Y el valor vida, inclusive, se trastoca. En culturas como las culturas mezcali, en México, los aztecas, los mayas, con los sacrificios humanos, para propiciar la buena aventura de los dioses, o como síntoma, cuando los transformaban en tambores, a los caciques más valientes, que habían triunfado en batalla, pero eran prisioneros, los disecaban y los transformaban en tambores de la victoria, y desfilaban con el cuerpo de ellos, más allá de la clásica escena de la pirámide cayendo a las víctimas. Son culturas donde el valor vida está, de alguna manera, supeditado a otro tipo de valores de un inframundo, de otra realidad. Entonces, hay que también manejarse con ese tipo de culturas, y sobre todo en estas culturas que son tan peligrosas de estas pseudo-religiones que exigen sacrificios. Claro. La causa pasó ahora al fuero penal federal. ¿Es una medida apropiada? Es una medida altamente apropiada, porque el primer fiscal, evidentemente, no sostenía una línea de investigación adecuada. Luego le pusieron un fiscal para que lo ayude, para no sacarlo, y que políticamente no fuera correcto. El mismo juez de garantías provincial dijo que la tarea de los fiscales había sido mala. Y se habla de un juicio político eventual, por lo menos para el primer fiscal. Así que yo creo que, interviniendo la justicia federal, vamos a tener por lo menos un movimiento mucho más ágil y hasta quizá un poco más profesional. ¿Cuántas cosas, esto a partir de su experiencia, Luis? Estamos hablando con Luis Bicat, especialista en seguridad. A partir de su experiencia, uno percibe que, bueno, los medios en general a nivel nacional tienen que llenar horas de programación, y se dice de todo, digamos. Se dice cosas que uno, más o menos conociendo el paño, sabe, bueno, a ver, esto evidentemente, llamémosle un invento, por decirlo de manera elegante. Pero ¿cuántas cosas puede haber en la causa que no se sepan y que eso sea lo que efectivamente lleve, Dios quiera que así sea, lleve a encontrar a esta criatura? ¿Se entiende la pregunta? Hay cosas en la causa, sí. Hay cosas en la causa que no han llegado a conocimiento público o que se le ha pedido a quien ha tenido acceso que no de ninguna manera lo difunda. Se habla de los contenidos de algún celular, contenidos audiovisuales, complicados, sí. Hay elementos de prueba que no conviene hacer público porque estamos de alguna manera... Bueno, por eso se niegan a declarar los tres detenidos, ¿no? Es una medida defensista. No declaran hasta saber qué prueba hay. Y una vez que hay prueba, ejercen su derecho a la defensa a través de la indagatoria. Justamente ayer en la conferencia de prensa, los fiscales hacían referencia a informes reservados en los cuales incluso hasta se basaban para trasladar la causa al ámbito federal, ¿no? Exactamente, justamente. Hubo un cúmulo de circunstancias que dijeron, vamos a pasarlo a la causa federal porque si esto no pasa a la justicia federal, va a ir muriendo en agua de borrajas acá. Por más que la presión política tiene lo que se llama réplica, empezó a replicar en otras ciudades pequeñas, y entonces ahí tenemos una provincia medio a punto de estar en llamas, y realmente políticamente es un problema. Yo creo que van a tratar de descomprimirlo, y ojalá, ojalá, no soy optimista, pero ojalá aparezca con vida el chiquito en algún momento. Por más que es muy difícil, aunque esté con vida, si pasó a un tercer país, sobre todo países del norte, Paraguay y Brasil, ya la cosa se complica, se dificulta. Le voy a preguntar si, según su experiencia, cree usted efectivamente que ha sido... Usted habló de fronteras porosas, fronteras coladoras en realidad. Quien ha cruzado las fronteras, salvo alguna excepción, sabe que, no sé, hasta no revisan bien los vehículos para transportar cualquier cosa. Pero además hay toda una industria que son los paseros. Bueno, además, los lugares ilegales de... Sí, el río Pilcomayo se cruza con el agua por los tobillos. Claro. Y a una cuadra. Hay cosas muy folclóricas que a veces son enfrentamientos entre fuerzas del Paraguay, de la prefectura, y fuerzas argentinas. Y se tirotean un rato y después hay una polca, o un chamamé del otro lado que dice que alto el fuego. Entonces ahí se terminó el enfrentamiento. No, no lo sabía eso. No, no lo sabía. Qué situación complicada. Insistimos, esto sí lo percibimos, que lamentablemente es una realidad mucho más común de la que uno cree. No es normal, es común, justamente. No es normal, es común, claro. Sí, sí, claro que no es normal. Ahora, estas cuestiones que lamentablemente entiendo pasan en todo el mundo. Si hay decisión política, ¿se terminan o esto va más allá? ¿Se entiende? Sí. Yo creo que va más allá. Ya no basta la decisión política. Si quieren, otro día hablamos de las nuevas drogas de diseño y las decisiones políticas. Y ya no basta con la decisión política porque desde que hay cierta evolución, inclusive cibernética, entonces la decisión política ayuda y es muy bueno, pero a veces no es suficiente. Qué cosa. De alguna manera, no sé si vale traerlo a colación o no, me da la sensación como de sus palabras iniciales cuando nos hablaba de las cifras de desaparecidos que hay en el país de chicos que faltan. Como volver unos años atrás a lo que era Rosario, donde era un secreto a voces que estaba todo eso, pero que no había tomado dimensión nacional. Como que ahora este fenómeno delictivo tomó una dimensión nacional similar a lo que fueron los narcos, los monos en Rosario, por ejemplo. Exactamente. La segunda etapa, a tercera etapa de instalación del narcotráfico, que ya la tenemos, pasa con los tráficos de órganos, pasa con los raptos, pasa con la desaparición de personas. Es una situación que es habitual, ¿no? Por supuesto que no es lo deseable, pero esto es como los cables de cobre, desaparece. Desaparece. Doctor, la dimensión que ha tomado todo esto, de Corrientes, el caso Loan, y posicionar a Corrientes como un lugar donde de alguna manera es más fácil conseguir, entre comillas, una persona o un chico. ¿No es también, independientemente del rol que ocupamos como medios difundiendo justamente este tipo de delitos, no sería también colocarlo como un mercado para ir a buscar así esta mercadería, entre comillas? Es que el conocimiento siempre tiene dos aristas, ¿no? El conocimiento nos salva y también nos condena, a veces. Si no, pregúntenselo a Oppenheimer, ¿no? Es decir, el conocimiento salva y el conocimiento destruye. Y muchas veces el hecho de saber también está generando, tendría que generar anticuerpos de estas zonas que son, digamos, peligrosas o que facilitan de alguna manera que se produzcan este tipo de situaciones, algún tipo de medida, una alerta amarilla permanente, controlar los autos de alguna manera, terminar con el negocio de los paseros. Son decisiones políticas muy fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!